Este es otro panorama porque acá, que les voy a mostrar, de acá de la laguna de Aramuaca. Esto, miren, estos kiosquitos acá es para vestirse. Miren qué bonitos, son como de vestidores. Pero acá ahorita no hay mucha gente porque... Miren, no hay mucha gente porque nosotros pues los venimos el día lunes. Y lunes pues ni tan siquiera los venimos el día lunes. Pero... Porque nosotros no sabíamos que Villas estaba abierto. Pero para todo aquel que quiera venir a esta laguna de Aramuaca, está cerquitita de la carretera. Quizás como a unos 3 kilómetros, quizás menos. Sí, está muy bonito aquí, bien forestado, ¿ves? Miren, y todos esos son de vestidores, pero como que los están remodelando porque les están cambiando el techo. Aquí también uno puede venir, si usted desea venir a pasar aquí la noche con amigos. Aquí pues le dan chance, aquí cocinan, hacen hornillas, ponen hornillas. Y también pues hay veladas acá en la noche. Vienen a vender. Pero... Pues siempre uno deja, procura dejar limpito, ¿verdad? Miren. Qué bonito aquí. Miren. Aquí. Está muy limpita la laguna porque no se ve que está sucia, nomás tiene monte. Pero lo que es la parte está muy limpia, la parte acá está muy limpita. Miren la laguna que siempre le dan mantenimiento. Mucho mil fondo del agua, ni se echa de ver bien porque como ve clarita que está el agua. Miren. Bueno, mi gente, espero que les guste este videíto pues acá. Pues con mucho cariño nosotros le venimos a traer otro videíto más. Y otra vez le vamos a mostrar otro lugar muy hermoso. Miren. La forestación bien bonita acá. Denle like a nuestros videos. Adiós.